El Templo de San Ildefonso Pero su origen es mucho más antiguo, cuando se instituyó el Curato de San Ildefonso de Quillacollo entre 1585 y 1600. Cada año, entre el mes de julio y agosto, decenas de miles de personas de toda la región se acercan a peregrinar y ofrecer su fe y devoción a la Virgencita de Urgupiña. Patrona de la Integración Nacional de Bolivia. Su devoción comenzó cerca del año 1700, cuando la imagen de la Virgen María se aparecía a una joven pastora, cada vez que ésta cuidaba de su rebaño de ovejas en las bajas colinas de la comarca boliviana de Cota. El primer templo no fue testigo del nacimiento de la fe a la Virgen del Cerro, porque fue consumido por un voraz incendio en 1848. En 1895 se colocaron las piedras fundamentales de las torres, pero no fue hasta 1908 que comenzaron las obras de la reconstrucción que concluyó en 1922. Con un estilo renacentista y fachada ecléctica, la obra se construyó con el apoyo de los pobladores, quienes trasladaron piedra por piedra desde canteras distantes, para levantar los muros gigantescos y los pilares de las tres naves principales. La decoración y ornamentación interior y exterior se concluyeron hasta el año 1943. El 14 de agosto de 1947 se consagró solemnemente y se puso al servicio de los feligreses. En 1992 fue declarado Monumento y Patrimonio Nacional. En el 2003 se reconoció a la festividad de la Virgen de Urcupiña como Patrimonio Cultural Religioso de Bolivia. Los devotos de la Virgen vienen cada año a agradecer las bendiciones recibidas, o a pedir con fe la bendición de la Virgen y la materialización de sus deseos. La Virgen de Urcupiña Y espero que este video haya sido de vuestro agrado.